Una vez recibido el importante lote de inoculantes en la Terminal Aérea Internacional Augusto C. Sandino, la titular del Ministerio de Salud destacó el Plan Estratégico de Vacunación, desarrollado en nuestro país de forma paulatina, beneficiando en primera instancia a los grupos de personas más vulnerables. Comenzamos con un grupo de riesgo clave, como fueron los pacientes con enfermedades renales y los cardiópatas. Seguimos con las personas con cáncer y después por grupo de edad y enfermedades crónicas de base. Hemos venido ampliando los grupos, primero mayores de 60, después mayores de 55 años y en este momento desarrollando nuestra campaña en el grupo de 50 y más años. La funcionaria también destacó el trabajo desarrollado por el personal de salud en todas las unidades primarias y de referencia nacional para el abordaje de la COVID-19. Unido esto a todo el trabajo que se realiza en el proceso de la atención, detección de los casos sospechosos y confirmados y el desarrollo de las medidas preventivas, venimos manteniendo ese comportamiento epidemiológico estable en relación al comportamiento de esta enfermedad, gracias a todo este esfuerzo en asegurar la gestión de las vacunas y el desarrollo de todas las acciones de contención que en Nicaragua estamos nosotros aplicando a nivel nacional. Las vacunas Sputnik V, recibidas en horas de la mañana de este viernes, fueron trasladadas en un sistema climatizado de transportación directamente hacia las bodegas del Ministerio de Salud para ser utilizadas en el actual proceso de vacunación voluntaria contra la COVID-19. Con imágenes de Benjamín Espinosa, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez.